Hola, soy Fernando Valdés, soy el director del Instituto de Investigaciones y Gerencia Política de nuestra universidad. Les quiero contar muy rápidamente que el día de hoy arrancó nuestro programa Liderazgo Joven Construyendo Democracia. Mucha música, teatro, diversión, más de 3.000 jóvenes que formarán parte de nuestro programa en todo el país, contribuyendo también a mejorar la vida democrática de este país, haciendo observación electoral, formando y desarrollando sus capacidades de líderes, todo al servicio de Guatemala. Así es que los invitamos a que se hagan parte, porque también en Guatemala tenemos nuestro grupo de formación. Todo el esfuerzo para que tengamos una patria mejor, con justicia social y democracia, y a de veras que funcione. Saludos. La democracia se indica por la participación de la gente. Mientras la gente no se involucre, no va a sentir los procesos como propios y no va a defender sus derechos y lo que le corresponde. Entonces la dignidad de la persona siempre está en juego, pero tiene que ganárselo a pulso. Mi nombre es Jorge Luis Gil. Los jóvenes construyen democracia a través de la participación para hacer camino, para lograr la equidad, igualdad para todos. Bueno, mi nombre es Juan Pablo Palmieri. Soy estudiante de la Universidad Rafael Landío Artadén. Soy invitado por PROPAS. Soy una persona que cree mucho en la democracia y creo que se puede crear la democracia. El primer paso para crear la democracia es participar en los proyectos, en los diferentes proyectos, programas juveniles. Los jóvenes hoy tenemos, somos el presente, somos el presente que va a crear un futuro mejor, ya no para nosotros, sino para nuestros hijos. Entonces ya tenemos que amar a Guatemala y respetar a Guatemala como nuestra patria y como nuestro país. Muy buenas tardes, mi nombre es Leslie Galindo, vengo desde Alta Verapaz, formo parte del grupo de apoyo en prueba de la paz de Alta Verapaz. Considero que los jóvenes podemos contribuir en la construcción de la democracia, principalmente participando en los procesos. Básicamente en el proceso electoral que tenemos en puerta, es importante la participación de los jóvenes, no solo como grupos de comando para hacer campaña política, sino que también para optar a cargos públicos y crear nuevas expectativas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!